Estudiantes de la Licenciatura de Biología Marina de la Universidad Autónoma de Yucatán se sumaron a las acciones de conservación en el Parque Nacional de Arrecife Alacranes. Alejandra González Mata, estudiante de dicha carrera, señaló que muchas veces los jóvenes piensan que cuidar al medio ambiente es una acción exclusiva de científicos o políticos, pero no es así. Todos tienen que hacer algo y ponerse un granito de arena para que realmente se logre hacer un cambio. La joven forma parte del equipo ganador de la convocatoria Se Impulsa en Ideas 2017 que lanzó la Fundación Vepensa y en la que participaron cientos de estudiantes de universidades de todo el sureste de México como Campeche, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Querétaro. Los estudiantes de la Facultad de Medicina, Veterinaria y Subtecnia de esta Casa de Estudios resultaron ganadores de un premio económico por 300 mil pesos que les permitirá poner en marcha este proyecto de conservación en el Arrecife Coralino en el Parque Nacional Alacranes. Es la primera vez que la UADI participa en esta convocatoria, obteniendo el primer y único lugar como ganador. Esto se logró con el proyecto Conservación de la Recife Coralino en el Parque Nacional Alacranes. El proyecto consiste en la divulgación y participación social dentro de la zona del Parque Nacional, así como en puertos de la costa yucateca e incluso la capital del estado. De igual forma se consideran acciones como la implementación de unos viveros para la restauración del coral, donde se utilizarían fragmentos de acroporas, un género de la familia de los corales, que son las especies que están en peligro de extinción. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.